Vamos mujeres, vamos mujeres, que nos espera un deber y ese no es el de los quehaceres, es el deber humano de luchar por lo que duele, ese dolor de injusticia que nos mantiene aquí, luchando por nuestros derechos. Venimos del mar, como las caracolas marinas, que son capaces de resistir ante cualquier adversidad, como nuestras abuelas, que reencarnan simbólicamente en este collar hecho por manos artesanas de afropulco. Te entregamos este atrapasueños para que aquí concentres todos tus anhelos y sea el reflejo vivo de la realización de ellos. A través de estos manjares de coco, te compartimos la dulzura del Estado de Guerrero. La herencia de nuestras ancestras y marronas es lo que compartimos contigo a través de esta caracola de poder. Guerrero es historia de resistencia, Guerrero es historia de transformación, Guerrero es historia de sus pueblos originarios y es historia de los descendientes afroamericanos. ¡Que viva Guerrero! ¡Gracias! ¡Gracias!